Atención con la noticia que se está dando, habrá finalísima, hay problemas para coordinar la fecha para este juego entre el campeón de la Copa América que es Argentina y el campeón de la Eurocopa que es España. Cálmense, solo quiero constatar toda la información. La finalísima no se jugaría en 2025, los problemas del calendario están preocupando a los organizadores de Conmebol y la UEFA. ¿Preocupado? No estoy preocupado. ¿Y por qué voy a estar preocupado? La noticia que aparece. Argentina, campeón de la Copa América en Estados Unidos y España, vencedor de la Euro de Alemania, se deberán ver las caras en la segunda reedición de la oficialmente llamada Copa de Campeones UEFA Conmebol, la misma que supo ser Copartemio Franchi entre los años 85 y 93 y que por cuestiones de promoción en su resurgimiento en 2022 quedó bautizada en italiano como la finalísima, dado que Italia fue uno de los participantes. ¡Eso tiene sentido! Esta competencia forma parte de un acuerdo de la entidad sudamericana y la europea que firmaron en 2021 en pos de una cooperación que apunta principalmente al crecimiento en conjunto y a aumentar los recursos comerciales. Incluso comparten una oficina en Londres donde ya se elaboran otros eventos como la Copa Intercontinental Sub-20 y la Copa Desafío, campeón de la Copa Sudamericana frente al ganador de la Europa League. Este tratado entre Conmebol y UEFA además fue firmado con el compromiso de disputar en principio tres ediciones de finalísimas, después se irá viendo con los nuevos mandatos pues tanto Alejandro Domínguez como Alexander Seferin culminan sus procesos en 2027. La primera fue en Wembley, Argentina e Italia y se buscará la manera de una segunda que se dispute en América. Esta decisión debe respetar. En lo teórico todo claro, pero en lo práctico es donde se presentan los inconvenientes para llevar a cabo la Argentina-España. ¿Por qué? En las primeras conversaciones informales que se mantuvieron, dieron en cuenta que el calendario del 2025 ya casi no hay espacio para ningún encuentro o torneo oficial. Por un lado, en lo que a los clubes se supone, a la renovada UEFA Champions League y Europa League que aumentará su cantidad de partidos. Ahora serán ocho encuentros en la primera fase en lugar de seis. Se le suma la Copa Intercontinental en diciembre y principalmente el Mundial de Clubes de 32 participantes entre el 15 de junio y el 13 de julio. Por el otro lado, en el plano de selección de la fecha, FIFA apuntadas en 2025 están reservadas para eliminatorias Conmebol, Eliminatoria de UEFA y Liga de Naciones de la UEFA. En ese sentido, cuando se planteó tanto en Conmebol como en la UEFA cuándo desenvolver el choque entre el equipo de Lionel Escalón y el de Luis de la Fuente, saltó la alarma de FIFRO. Sindicato en el que la FIFA ya viene lidiando por su apretada temporada 24-25. ¡Es que nadie lo entiende! Cuando se jugará la finalísima entre Argentina y España, frente a esta situación se encontró una fecha que podría ser la solución, marzo del 2026. Para ese entonces, la FIFA tiene guardado una fecha para las elecciones ya en la antesala de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Por su parte, Argentina no tiene ningún compromiso confirmado, dado que su intervención en las eliminatorias sudamericanas finaliza en septiembre del 25, última jornada con Venezuela. En tanto, por su parte, España estaría libre siempre y cuando no debe afrontar el playoff de eliminatorias de la UEFA de la Copa del Mundo. ¿Qué significa? ¿Qué probabilidades hay? Básicamente, cero. Así que hay un problema, un problema con lo que pueda suceder para coordinar calendarios tanto de Argentina como de España para ver si disputan la finalísima tras ser campeón de Copa América 2024, Argentina y España de la Euro de este año.